Y comenzamos actualizando la información y es que se registra un ataque en un sector de la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Un hombre fallecido es el saldo preliminar que reportan las autoridades. La periodista Karen Juárez tiene ya la información. Karen, establecemos comunicación contigo. Amplíanos la información. Adelante. Buena tarde, te escuchamos. Diana, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado al anexo del asentamiento de la colonia Los Ángeles. Está ubicado en la zona 6 capitalina. Como ya se ha dado a conocer, una persona ha resultado fallecida derivado de un ataque armado que se registra en el área. Según familiares que ya han identificado a la víctima, señalan que responde al nombre de Miguel Ángel López. Él tenía 23 años. Por lo tanto, en este caso, ha quedado el cuerpo fallecido en esta área. Ustedes van a poder ver a través de las imágenes cómo ha quedado esta persona. Quien se estima, en este caso, las personas del lugar señalan que el ataque se ha hecho a pocos metros de donde yo me encuentro en este momento. Y que la persona ya herida realizó el descenso para llegar hasta la casa de su mamá que vive en esta área. Sin embargo, por la gravedad de los impactos de bala, ha quedado fallecida. Los familiares ya han venido a identificar el cuerpo. En este caso, la esposa ha arribado a este lugar donde señalan que no residen en esta área. Es únicamente la mamá de la víctima que vive en este lugar, al igual que los familiares. Por lo tanto, se estima que él venía a visitarla. Y según se daba a conocer, él trabajaba en una clínica dental en zona 18. Sin embargo, derivado de la situación por el COVID-19, se encontraba de descanso o, en este caso, paralizadas las labores. Por lo tanto, venía a realizar o a visitar a su madre. Y en este caso, pues, se da el ataque armado en contra de Miguel Ángel López, de 23 años, en este lugar. Cabe mencionar lo que les indicaba al principio, que el ataque se da a pocos metros de donde queda el cuerpo de la víctima. Y en este lugar, en este descenso al asentamiento, se pueden observar varios rastros de sangre, varias gotas que quedaron al momento en que la víctima podría estar huyendo de los victimarios. En este caso, hay quienes realizaron el ataque. Sin embargo, pues, por la gravedad de las heridas, la persona queda fallecida. En este lugar, ya ha arribado el Ministerio Público, quien va a llevar a cabo las pesquisas correspondientes acerca del incidente o el ataque armado que se registra en el anexo del asentamiento de la colonia Los Ángeles, en la zona 6 capitalina de Ana. Karen Juárez, gracias por ampliarnos la información. Por supuesto, estaremos al pendiente de otros datos que vayan proporcionando las autoridades.